El santuario de primates de Suncoast en Pearl Harbor ha anunciado en su página web que la mona Chita, la fiel compañera de Tarzán, murió el pasado 24 de diciembre de insuficiencia renal. Yix, que era el nombre original del chimpancé, nacido en Liberia el 9 de abril de 1932, en realidad era macho. Y fíjese que nosotros a este lado del mundo somos los únicos que consideramos que Chita era hembra. Y esto tiene que ver con que su apodo americano, Chita, pronunciado en español, sonaba femenino. Chita, pronunciado en español, sonaba femenino. Y todos los de este lado del mundo creímos siempre que Chita era, por lo mismo, una hembra. Pero nunca lo fue. Y de hecho en la película tampoco era hembra. Era un mono que acompañaba a Tarzán, pero un personaje masculino. Trabajó en 12 películas entre los años 30 y 40, aunque no era la única, o el único, porque había tres chimpancés más que alternaban con él en las secuencias de Tarzán. Tarzán era... ¿Cómo dijimos que se llamaba el actor? Lo estábamos comentando. Johnny Westmiller. Fíjese que al cumpleaños 74, es decir, hace 6 años, Chita recibió el único galardón cinematográfico de toda su carrera, otorgado por el Festival Internacional de Cine y Comedias de Peñiscola. Pero fíjese que además la gente que la cuidaba, la reserva de Palm Harbor en Florida, dice que era bastante tranquilo y que le encantaba pintar con los dedos. Y además seguía haciendo reír a la gente que la visitaba, o que lo visitaba. Además dicen que tenía una especial empatía hacia los sentimientos humanos y que tenía gran habilidad para levantarse sobre dos patas y andar como una persona. Y se murió, fíjese, sin que se reparara una gran injusticia porque fue tres veces postulada para participar en el Paseo de las Estrellas de Hollywood, para poner sus manitas o patas ahí, pero no lo aceptaron nunca y sí están representados en el Paseo de las Estrellas de Hollywood, Lassie y Rintintín. En cambio, la mona Chita, que en realidad es el mono Chita, nunca estuvo, nunca calificó para estar en el Paseo de las Estrellas. A pesar de que tenía la trayectoria cinematográfica suficiente, como estamos viendo en imágenes, para poder adjudicarse ese derecho. A los 80 años entonces, falleció el simio más antiguo del mundo, Chita, el compañero de Tarzán. Gracias por ver el video.